Boom Producciones Cinema Digital HD Mira, voy a salir a un mandado Ya, 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 acuérdate que le tiene que dar mantenimiento a las máquinas Oh, jefe Cuando regrese no quiero ver que ande fumando hierba Ya la última vez, jefe Más te vale, te veo fumando hierba y te corro Ay, jefe, no hagas eso Bien, miren, hijo ¿Cómo andas, hijo? Al puro millón, viejo Mira, lo que quiero conseguir Sí, viejo, lo que pasa es el patrón Ya fumando no va a correr Nada más uno A ver Y de nueva cuenta Su amigo Negro Manriquez Y Sin Peri A huevo Pa' todos los marihuanos Sácala, sácala canal ese Borrándome un toque de hierba Para relajarme y quitarme el estrés Si yo fumo mota no es por malandro Simplemente quiero sentirme bien Simplemente quiero sentirme bien No la robo ni le hago mal a nadie Soy feliz, por favor, déjeme ser Soy tranquilo, sereno y callado Mira, mira los ojos rojos Mira los ojos rojos, salgo en caliente y saco mis lentes Si abres la boca, me vale chile Siéntate un poco para que descanse Siéntate un poco para que descanse Ni más, ni más Ni más, ni menos Que tire la primera piedra que esté libre Siéntate culpa ¿Quién? ¿Quién? Y todo mundo bailando con la cumbia del marihuan Rólalo hijo, rólalo Borrándome un toque de hierba Para relajarme y quitarme el estrés Si yo fumo mota no es por malandro Simplemente quiero sentirme bien No la robo ni le hago mal a nadie Soy feliz, por favor, déjeme ser Soy tranquilo, sereno y callado Pero con el humo yo me siento al cien Seriecito, tímido y calmado Pero marihuana, siendo marihuana No le busquen ser Seis pies al gato porque tiene cuatro Espérame y te aclaro la cabeza Y meto mi conocimiento por atrás Te doy un fume pa' que sepas yo no soy violento Si me miran los ojos rojos Salgo en caliente y saco mis lentes Si abres la boca me vale chile Siéntate un poco pa' que descanses El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Soy marihuana y tú De seguro que te portas bien No tomas ni fumas Pero a la vieja tú le eres infiel Deja vivir y vive Porque estoy seguro que una larga cola Tienes que te pise Y que digan lo que digan Tú ser feliz Hey wey, wey wey Ahí viene el patrón ¿O qué? Ya te dije Que si te encontraba hierba te iba a correr ¡Ahora te me largas! ¡Suscríbete al canal! Gracias.